Pirueta tras pirueta, ese ha sido el gran logro personal y claro, un representante a nivel local y nacional. Así podríamos definir la carrera meteórica que ha tenido el Raider de BMX Víctor Pulgar, oriundo de Calle Larga, quien a sus cortos 24 años ya ha hecho un nombre en el deporte chileno y ha representado al país en distintos campeonatos y exhibiciones en varios países. El pulmón, como le dice la Víctor, tiene todo preparado para partir con destino hacia China, a participar de torneos y también exhibir sus cualidades. Pero todo tiene un comienzo. Víctor empezó a cimentar su pasión en el año 2006, donde junto a un grupo de amigos comenzó a realizar piruetas en su BMX, siendo una especialidad que no tenía mucho renombre en el país. De ahí nació su gran pasión, por lo que comenzó a participar en todo tipo de torneos, viajando solo, con la única intención de ganar experiencia en este ámbito. En el inicio partieron ya con el 2006, practicando el deporte acá en la zona, que no era muy conocido. Después con un grupo de amigos, que era el team de la A en ese tiempo, empecé a motivarlo, a salir un poco más, a viajar fuera de acá, de los Andes, que existía el BMX en Chile. Y ya después de eso, como que traté de seguir dándole, practicando, viajando solo, varios campeonatos. Y más que nada se formó como la pasión de mi vida el BMX, y empecé a practicarlo más seguido y tomarlo de una forma ya como profesional. Su talento le permitió conseguir grandes logros. Ya lleva ocho años en esta carrera, y los últimos dos son los que le han traído mayores satisfacciones a nivel profesional y personal, ya que se encuentra dentro de los 25 mejores latinoamericanos, por lo que tomó la difícil decisión de dejar de lado los estudios y enfocarse netamente en su amor, el BMX. Yo trabajando ocho años ya arriba en la bicicleta, y los últimos dos años han sido los mejores para mí, yo como en mi carrera, porque dejé estudios de lado todo para dedicarme así ya como 100% al BMX. Pucha, ya el año pasado viajé varias veces fuera del país, o sea, a Argentina, conocí varias partes de Argentina. Este año fui a México, que eran los 25 mejores latinoamericanos, donde me llegó la invitación a mí, y ahora tenía pensado viajar a Brasil este mes, pero salió la oportunidad de viajar a China por tres meses, con todo pagado, un sueldo para ir a hacer exhibiciones, y a la vez representar al país igual el campeonato y todas esas cosas. Sin embargo, señala que nada de lo que ha conseguido lo podría realizar si no fuera por el constante apoyo que tiene de su familia, quienes desde el primer momento han sido un pilar fundamental en su difícil decisión de cimentar esta exitosa carrera. Sí, al principio igual mi madre y mi padre me decían, no, tienes que estudiar y todo, pero ahora ya cuando empezaron a darse cuenta que la cosa es en serio, siempre me han apoyado, las lesiones obviamente, cuando me lesionaban, corrían conmigo al hospital y todo, pero ahora sí me están apoyando bastante y están orgullosos de mí que me está yendo bien en un deporte y que cuesta mucho acá en Chile salir adelante en todo tipo de deportes. Sin duda un gran valor a nivel local que llevará los colores del país por distintos lugares del mundo, y que pretende seguir participando y representando sobre su bicicleta a Chile.